Don Pablo, esto está duro. No lo puedo sacar. Don Pablo, esto está duro. Hermanito. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué estás haciendo? Aquí sacando unas estacas que voy a arreglar la cerca que se están saliendo los chivos. Ah, es que mi papá quiere que lo ayudes allá en el carro viejo, que está sacando algo y no puede. Espero que vayas rápido. Ah, ya, ya. Entonces, ya voy, entonces. Papá, ¿qué estás haciendo? Y ese es nuestro hermano. ¿Quién es esa mujer? Ni idea, pero vienen agarraditos de la mano. Hola, papá. Hola, hermana. Les presento a Sandra, mi esposa. Hola, mucho gusto, Sandra. ¿Qué esta mujer va a ser tu esposa o fue que me dijiste? Sí, papá, como escuchaste. Ella va a ser mi esposa. Y me voy a casar con ella. ¿Y usted? ¿Qué edad tiene? Tengo 50 años. ¿Y usted no se da cuenta que este es un muchacho para usted? Papá, ya vas a empezar. Tengo 18 años, yo sé lo que hago. Además, yo a ella la amo. Ah, silencio. Tú no sabes ni lo que dices. ¿Y a usted no le da vergüenza andar con alguien que parece que fuera su hijo? No, no me da vergüenza. Porque yo lo amo. Y además, para el amor, no hay edad. ¿Y qué? Tú vas a terminar de criar a mi hermanito. Ya basta, papá y hermana. Esto es una falta de respeto para ella. Y yo no voy a permitir que eso pase. Pero es que es la verdad, hermano. Para la edad de ella, está como para nuestro padre. Ya basta, Jessica. Ya no quiero escucharte más. Vámonos, mi amor. Espérate que te vayas no he terminado. Está bien, papá. Perdón. Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. Porque algún día vas a necesitar de algún hijo. Y esta señora no te lo va a poder dar. No me importa, papá. Con permiso. Vamos, mi amor. Y tú, mía, ¿qué piensas? Papá, es que están enamorados. Pero eso ya se les va a pasar tranquilo. No, 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 no. Yo no voy a permitir que mi hijo malgace su vida con esa mujer. Imagínate, cuando él tenga 40, ella va a tener 70. Y ya no le va a servir para nada. Déjalo. Ahí que ande con su abuelita. Oye, mi amor, espérate un ratito. ¿Y tu papá por qué te lo hace? Que todavía te manda. No, mi amor. La cosa es que mi papá tiene esa ideología porque es un militar retirado. Y es así, prepotente. Bueno, espero que sea así. Porque tú viste cómo me trataron. Sí, mi amor, no te preocupes. Tranquila. Bueno, vamos. Buenos días. Buenos días, don Pablo. ¿Y usted qué está haciendo? Es que se salieron los chivos por aquí. Le estoy ayudando a mi marido a ponerla cerca. Ah, qué bueno. Bueno, usted ha sido una mujer de trabajo. Sí, a mí me gusta trabajar. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro, don Pablo, dígame. Que me ayude a mover algo acá. Lo que pasa es que ando con la pierna y no puedo hacer mucha fuerza. Sí, claro, don Pablo, vamos. Sí me puedes ayudar a sacar esa caja que está ahí. Ya, está bien. Ay, pero está como dura. Pero síguela intentando, que sí salen. Hermanito ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué estás haciendo? Aquí sacando unas estacas que voy a arreglar la cerca que se están saliendo los chivos Ah, es que mi papá quiere que lo ayudes allá en el carro viejo Que está sacando algo y no puede, espero que vayas rápido Ah, ya, ya, entonces, ya voy entonces Don Pablo, esto está duro, no lo puedo sacar Papá, ¿qué estás haciendo? Uf, ya está Mi amor, ¿y qué haces aquí? Eso te pregunto yo, ¿qué haces aquí? Si te estabas arreglando la cerca Tú, papá, no puedo creer lo que estás haciendo ¿Haciendo qué? Si yo no estoy haciendo nada Y entonces lo que vi, ¿qué es? Eso me parece fuera de lugar Eres mi papá, ¿cómo me puedes hacer eso? Ella es mi mujer ¿Pero qué está pasando aquí? Yo lo único que vine fue a sacarle eso a Don Pablo Que él me dijo que le ayudara ¿Qué cosa? Yo a ti no te he dicho nada Tú te pusiste ahí, yo soy hombre y aproveché el momento Eso es mentira Mi amor, no le creas No sé con qué intención lo hace ¿Cómo quieres que crea que es mentira? Si lo estoy viendo Bueno, ella a mí ya no me compete Me voy Mi amor, te juro Que él me dijo que viniera a ayudarle a sacar eso Mira, yo te quiero mucho Pero se me hace difícil creerte Papá Me imagino que eso allá debe ser una guerra Sí, mija Es para el bien de él Ya la quiero ver recogiendo sus cosas para que se largue Eso esperemos Pero yo conociendo a mi hermanito Es capaz de perdonarla Así que anda preparando un plan B Yo hago lo que sea Pero yo quiero que se largue Ay, papá Mi hermanito y su abuelito Mi amor, no pienses mal de mí No sé por qué tu papá intentó hacerme quedar mal al frente tuyo Bueno Es verdad Mi papá es capaz de hacer cualquier cosa con tal de separarnos Así que te creo Gracias, mi amor Te confío en mí Yo hago feliz Y yo se me voy a quedar special Y yo te quiero ver Pero yo te voy Mi alegre Y yo te amo Lo que se lo voy a hacer Y yo te quiero Y yo lo voy a deixar Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo te quiero Gracias por ver el video.